¡Buenos días, niños! Hoy día en comunicación les he traído un hermoso cuentito. Nuestro propósito hoy en día es atender este cuentito y resolver las preguntas que les vamos a hacer. Jack y sus amigos en la granja de la Isla Rubí. Jack, aquí está Jack y sus amiguitos. Sofía, Mía, Tom, ¿sí? Jack y sus amigos están listos. Forman una fila. Acá están formando una fila. Y para subir al bus con la profesora Dana. Ya que los llevará al muelle donde partirán a la granja de la Isla Rubí en un barco. Todos están muy entusiasmados. Ya en la Isla Rubí miran por el camino y los paisajes por la ventana del bus hasta llegar a la granja. Aquí llegaron a la granja. Al llegar a la granja, la profesora Dana les dice, todos por el lugar, llega el momento de dar de comer a las ovejas y luego regar los vegetales. Ella les explica, primero van a hacer una actividad y luego la otra y por grupos. Pero Jack, acá está Jack, todo molesto. Quiere hacer todo al mismo tiempo. Se va hacia un lado y se queda ahí observando todo molesto. Pero los demás están felices porque lo van a hacer por grupo. Muy bien. Y luego la profesora Dana se acerca a Jack y le explica que debe ser más tolerante. Aprender a esperar y que no siempre las cosas se dan como uno desea. Jack entonces comprende que podrá realizar ambas actividades en el momento que corresponde. Y aprende a esperar. Cuando llega su turno, muy contento alimenta a las ovejas y con especial cuidado riega los vegetales. Acá hay un grupo donde está Sofía, está Mía, ya. Acá está Jack, está Sam, sí. Acá está Tom. Hay dos grupos. ¿Cuántos grupos hay? Luciana, Alondra, Mateo. Un grupo donde está Tom, Sofía, Mía. Y en el segundo grupo está Jack y Sam, que están dando de comer a la ovejita y acarregando a las plantitas. Tenemos niños que aprender a ser tolerantes y saber esperar nuestro turno. Muy bien, niños. Regresamos en un ratito.